Nueva Biblioteca del Niño Mexicano La Carga de los Mamelucos por Ana García Bergua Esta historia comienza en 1792 con la Revolución Francesa. En la historia del mundo, la Revolución Francesa es algo muy importante. En esa revolución, en la que murió mucha gente, se quitó el poder a los reyes y a la nobleza. Antes, los nobles tenían todos los derechos y la mayor parte de las tierras, y el rey, al morir, le dejaba el trono a su hijo, el príncipe, y éste a su hijo o a su sobrino. Así se iban heredando el poder entre unas cuantas familias. Los franceses decidieron que ellos debían escoger quién gobernara, sin que fuera hijo de reyes, ni condes, ni príncipes, con tal de que lo hiciera bien. Todos los ciudadanos, además, debían tener los mismos derechos, fueran pobres o ricos. Así, adoptaron el sistema republicano, y a lo largo de los años, diversos países han escogido esta forma de gobierno. Por ejemplo, México, nuestro país, es una república. Las ideas de la Revolución Francesa se resumen en tres palabras. Libertad, igualdad y fraternidad para todas las personas. Estos principios inspiraron una nueva era en la forma de convivencia en las naciones, tanto de Europa como de América. Tras la Revolución Francesa, otros reinos de Europa gobernados por nobles, se asustaron de que les pudiera pasar lo mismo, y le declararon la guerra a Francia. Entre ellos se encontraba a Inglaterra, que era su peor enemigo, y más tarde se les unió España. Así, Francia pasó muchos años en guerra, defendiendo territorios y también conquistando otros, pues con todo y revolución, Francia se convirtió en un imperio. Aquí entra a escena un hombre chaparrito del que seguro has oído hablar. Usaba un sombrero chistoso que parecía una quesadilla, con la parte curva por arriba, y le gustaba esconderse una mano en la pechera, entre los botones dorados de su casaca. El sombrero chistoso se llamaba Bicornio, y estaba de moda en aquel tiempo. El hombre se llamaba Napoleón Bonaparte, y era un gran estratega militar, es decir, que era buenísimo para ganar batallas. En 1799, por ejemplo, había conquistado Egipto, y después llegó hasta Rusia. Tan habilera que terminó gobernando Francia. En 1804 los franceses lo coronaron, y lo declararon su emperador, y como era muy ambicioso, quiso conquistar toda Europa. Pero te has de estar preguntando qué tiene que ver esto con los mamelucos del título, que te han de recordar a los que le pone tu mamá a tu hermanito o a tu hermanita. Mameluco viene del árabe mamluc, y quiere decir esclavo. Los mamelucos eran los soldados egipcios que se habían unido al ejército de Napoleón. Se veían muy impresionantes, con sus turbantes negros y sus cimitarras, las espadas curvas orientales. Como eran muy fieros, Napoleón los llevaba a sus campañas, lo mismo que a otros soldados, polacos ellos, que se llamaban coraceros, porque usaban corazas de metal en el pecho. Eran como unas tortugas, pero muy rápidas, elegantes y aguerridas. En aquella época, en España reinaba Carlos IV. Él tenía un carácter muy débil, y quien en realidad gobernaba era su primer ministro, Godoy. Los españoles no querían a Godoy. Los nobles estaban disgustados, porque consideraban que en todo cedía a los intereses de Napoleón, mientras que el pueblo, como se encontraba en la pobreza, no lo quería. Al principio, España le declaró la guerra a Francia, como el resto de los países europeos, pero Godoy terminó aliándose con Napoleón, entre otras cosas, para conquistar Portugal, y repartirlo entre ambos países. Querían castigar a Portugal, porque este país se había aliado con Inglaterra, el peor enemigo de Francia, y eso no se lo podían perdonar. Si miras atentamente un mapa de Europa, te podrás dar cuenta de que para ir de Francia a Portugal, hay que pasar por España. Sin embargo, las tropas de Napoleón, de camino a Portugal, aprovecharon para ocupar una parte del territorio español, que la verdad, no les quedaba de paso. y así los franceses se apoderaron de una parte de España, hasta llegar a la capital, Madrid. El hijo de Carlos IV, Fernando VII, no estaba de acuerdo con nada de eso, y conspiraba para derrocar a su padre, sacar a Godoy del gobierno, y expulsar a los franceses del país. Muchos de los que lo apoyaban, defendían las ideas de la revolución francesa, por eso les decían afrancesados, pero querían que España se gobernara ella solita, sin los nobles y sin Napoleón. El pueblo, que era pobre y no leía libros, apoyaba a los nobles simplemente porque le parecía que ellos eran quienes representaban a España. Pero Napoleón tenía otros planes. Él quería apoderarse de Portugal y también de España. Así liberó a Godoy y se llevó con engaños a Carlos IV y a Fernando VII, haciéndoles creer que los ayudaría a arreglar sus diferencias a un lugar en Francia llamado Bayona, donde los tuvo presos en un castillo. Ahí mismo los obligó a renunciar a su derecho al trono para dárselo a su propio hermano, José Bonaparte. Como te podrás imaginar, los españoles estaban muy enojados de que los franceses invadieran así su país y de que fuera Napoleón el que decidiera quién los iba a gobernar. En especial, no querían a su hermano, a quien apodaron Pepe Botella, porque se decía que le gustaba mucho el vino. Es como si llegara el vecino y te dijera de qué hora a qué hora te puedes conectar a internet o cuándo te tienes que ir a dormir y tus papás como si nada. Fue por ello que el 2 de mayo de 1808 muchos españoles salieron a las calles de Madrid a pelear contra los franceses. Todo empezó cuando estos fueron por el resto de la familia real, la reina María Luisa y un príncipe niño, los españoles los llaman infantes, de nombre Francisco de Paula de Borbón para llevárselos a Bayona. Cuando los estaban sentando en los mullidos asientos de sus carruajes, un cerrajero que estaba ahí llamado José Blas de Molina vio lo que sucedía y llamó la atención de la gente gritando ¡TRAICIÓN! La gente del pueblo entonces empezó a motinar, es decir, a rebelarse y juntarse en la calle decidida a no permitir que se llevaran al niño. Ahí comenzó una gran batalla entre el pueblo de Madrid y los franceses con sus tropas y soldados que tenían prácticamente tomada la ciudad. Fue una lucha muy desigual. Imagínate a los mamelucos y a los coraceros polacos, a los fusileros y los soldados de la Guardia Imperial de Francia comandados todos por el general Murat con sus formidables uniformes blancos con dorado y sus gorros negros de piel contra gente del pueblo que sólo tenía navajas, piedras y palos. Casi, casi podemos ver a las manolas con sus peinetas y a los majos con sus capas luchando contra el ejército francés montado en caballos imponentes en medio de la calle. Desde los balcones la gente les aventaba a los franceses lo que podía incluso las macetas. Por cierto, a un capitán francés le cayó una en la cabeza. El ejército español había recibido órdenes de no hacer nada pero muchos soldados estaban enojados de que la gente tuviera que pelear sin nadie que la ayudara. Así, los valientes capitanes Luis Daoís y Pedro Velarde pusieron a sus hombres al servicio del pueblo español. Los rebeldes consiguieron algunas armas que de muy poco sirvieron ante la fuerza del ejército francés.